¡Suscríbete! Que me emocionó bastante y no solo eso, esta semana por si no fuera poco también vamos a tener nada más y nada menos que... Es que esto es bellísimo, esto es bellísimo sinceramente y les digo, esta es la tienda semanal, va a costar 1500 irons, este personaje está muy cabrón que te digo. Recuerden que todo esto se mueve primero por mi Twitter oficial, síganme, link aquí abajo en la descripción si quieren toda la información al momento. Vamos a tener de igual manera lo que es el cascanueces, este va a ser gratis por Gear Coins, vamos a tener de igual manera el Marcus Crumsteel que like a este video si quieren que hagamos gameplay con este personaje. Y de igual manera recuerden que por Twitter y por mi Instagram haremos sorteos de este personaje, entonces estén atentos por favor y de igual manera vamos a tener desbloqueable a este Marcus, que es como un Marcus Santa Claus, ¿no? Está muy muy rifado y este va a ser gratis por medio de retos, entonces estén atentos a sus medallas y demás y en esta ocasión disfruten este gameplay con acceso anticipado del Granadero del Enjambre que el día de hoy vamos a estrenar también por mi canal de Twitch, entonces jálense por allá que se va a poner muy bueno el desmadre el día de hoy. Así que pues sin más que decir por el momento vamos a darle, también les recuerdo ya está disponible el DLC de los Hype Busters Destroza Colmenas, así que si no han visto la campaña ya la tenemos completamente subida en toda la calidad desde una Xbox Series X en el canal. Los videos se los dejo por aquí en una pestañita, tanto la primera parte como la segunda, solo son dos videos larguitos pero pues está chingón, ¿no? Sin albur. Entonces, pues nada, vamos a darle al gameplay con este personaje ya. Oigan, en la contrapartida que estoy buscando en la ranked de Free For All, chequen los skins navideños, están muy muy perros sinceramente, eh. Creo que The Collision se la dio muy duro en esta ocasión con, 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 pues el contenido navideño que pues pueden verlo aquí, ¿no? No sé, no sé, me gustó, sentí chido. También tenemos por acá al Marcus ya listo y obviamente pues hay que hacerle gameplay en su respectivo momento. ¿Dónde está el Marcus, güey? Ok, esta, esta es Faz, aquí está Marcus, aquí está el Chrome Steel, güey. Ok, se ve, pues, ah, pues, ah, pues, ah, pero este se ve perro, eh. Este se ve perro, güey. Ya vieron que, que su bolsita es como un costalito y no, mames, está bien cagado este, güey. De los mejores personajes que hay, sinceramente, de los mejores personajes que hay. Y ya encontró Ranked, ya encontró Ranked, ya encontró Ranked. Mira nada más, mi personaje se quedó parado, güey, bien chingo. No mames, esto es una joya, güey. Esto es una joya, nos vamos a llevar los skins, claro que sí, de Navidad. Y Ranked de Free For All, ma, malona. Vamos a darle, va, no, Fundación, no, hermano, no, mames. Nos tocaron mapas de Gears 4, güey, qué triste, qué triste votación, güey. ¿Dónde va a lucir más este personaje? Yo creo que, sinceramente, va a lucir más en... Ah, ¿dónde va a lucir más? En Fundación, ni pedo, sí, en Fundación va a lucir más, güey. Ni pedo, de Ascensor a Fundación, pues Fundación, ¿no? Al final del día. Pero bueno, vamos a darle con toda la actitud a este gameplay. Que, la neta, me emociona traerles como no tienen una maldita idea. Qué pinche joya. Qué pinche joyísima, sinceramente. Vamos a darle, vamos a darle. Ok, ya estamos listos por acá. Creo que se escucha mi voz un poquito como mormada, ronca, no sé. Ya desperté, el frío estaba horrible, güey. El frío está hasta la chingada, güey. Ya despierto uno mal. Ya, ya está. Estos tiempos ya empezaron a ponerse muy, muy densos. Ok. No veo caras conocidas esta ocasión en este gameplay. Así que vamos a darle a la brevedad como debe de ser, ¿ok? Como debe de ser. A ver. ¡A la madre! ¡Qué personajazo, güey! ¡Qué personajazo, güey! ¡No fallaremos! Güey, está muy, muy perro, vato, ¿eh? Está perro, güey. A ver, aguanten. Creo que lo escucha muy fuerte, de hecho, todo esto. Déjenle bajo tantito al sonido, güey, porque lo tengo muy, muy alto, güey. Y ustedes que no avisan, güey. Me recuerda mucho a los personajes blancos que existían en Gears 4. No sé si se acuerdan. De hecho, creo que es el mismo modelo, ¿eh? O sea, les mentiría si les digo otra cosa. Según yo, este es el mismo modelo que había en Gears 4 de los blancos. Pero no estoy seguro. Pero no sé, se ve bien. Me gusta, me gusta. Creo que es de los diseños más perros que han sacado. Ay, sí me la pegó el Julio, güey. ¿Qué te pasa, Julio, hermano? Hermano Julio. No mames, Julio, ¿eh? A ver, esperen, 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 esperen. Los efectos los tengo muy altos, güey. Vamos a dejarlo así. Ok, yo creo que escucho chingón. Ahora sí. Llegó el momento. Llegó el momento de ponernos agresivos. Claro que sí. A ver, venga. Venga, 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 venga. Ok, me di dos, me di dos. Ahí tuve que pensarla rápido porque... Me iba a morir. Me tendría que llevar una kill. O sea, dije, me puedo llevar dos, pero no le di el tiro al paduco, güey. Pero sí se puede, se puede. Ok, llevo tres. No mames, ¿Julio lleva once kills? ¿Qué pedo? ¿Cómo Julio va a llevar once kills, güey? ¿Mamá de César? ¿Cómo Julio va a llevar once kills? La partida lleva menos de un minuto, güey. Ya lleva once kills, güey. ¿En qué momento, güey? No mames. Me dejó súper atrás, vato. ¿Qué pedo, güey? Y me la pega a mí, güey. No te creo, hermano. El día de hoy el focus va a estar denso, eh. El día de hoy el focus va a estar... Y Julio lleva trece, güey. Ok, hermanos que están en la partida, necesitamos cogernos a Julio sí o sí. Ok. Julio debe ser cogido. ¿No? Nadie se coge a Julio, güey. Nadie se coge... Güey, Julio... Julio va a un fire. Julio va a un fire. Hasta ahí me pone nervioso ver a Julio, eh. Pinche Julio tryhard, güey. Madres, niño prodigio, eh. Me surra que estos gameplays siempre me... Me tocan cuando estoy muy frío para jugar, eh. Ay, 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 ay. Ahí va Julio, güey. Ahí va Julio, güey. Ya le voy a dejar la kill. ¡No! Güey, apenas llevo siete y Julio lleva quince, hermano. Me preocupa eso, eh. Me preocupa eso. No entiendo cómo Julio sacó tanta ventaja... De este madrazo, sinceramente, eh. No mames, casi me coge. Permíteme. ¡No! Si me llevó por atrás, güey. Si lo escuché, que es lo peor, eh. Ok, llevo ocho kills. Voy en top cuatro, güey. Ok, Julio ya está como... Quedándonos atrás de este pedo, eh. Ok, no mames, que sí me dio, güey. No mames, que sí me dio. No mames, que sí me dio el pinche... Javier Woods, hijo. Ya relax, relax. Sí se puede, hermano. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Claro que se puede. ¡Claro que se puede, mi brody! ¡Claro que se puede! ¡Yop, yop, yop! No mames, güey. No mames, no mames. Lo que me está pasando el día de hoy es impresionante, eh. Lo que me está pasando el día de hoy en este mapa es impresionante, güey. Me están haciendo caca. Pero mal pedo. Ok, adiós. Adiós, Julio. No mames, Julio ya no mames en primer lugar. ¿Quién ya en primer lugar no es Julio? Cuento cuatro. No mames, ¿cuánto le hice? Ok, 76, güey. No mames, esos tres tiros. Ok, Chrome va en 18 kills ahora. No sé cómo está pasando esto, eh. Es preocupante, sinceramente. Es muy preocupante, sinceramente, cómo está pasando esto. No mames, güey. No me, no me, no me, no me pegué bien a la pared como yo quería. No mames, le estoy cagando horrible, le estoy cagando horrible. Le estoy cagando horrible ya en estas, en estas rondas. En estas, en estas spawns que me están tocando. A ver, espera, espera, espera. Vato, ese dom se está mamando, eh. Me va a dejar atrás. Ya voy en top 6 ahora, güey. Qué mala partida, hermano. Qué mala partida. Qué mala partida, güey. Ok. 13. ¿Saben qué? Voy a activar el modo, el modo Super Saiyan. La partida se puede remontar 100%, eh. Escúchenme lo que les digo. La partida se puede remontar 100%. Me la va a dar a mí, me la va a dar un pinche boomer. Sí, de ley. Ay, güey. No mames, qué mala suerte estoy teniendo para encontrarme a esos cabrones. Pero bueno, allá voy. 15, 15, 20. Ok, 15, 20. Que se me hacen esto. 5 kills y sale esto, eh. 5 kills y sale esto. Si se puede. Ok, 2. Puta madre con el crown, güey. Ok, 17, 21. Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. Por cierto, no lo han notado, pero... Verá, casi bajo el gameplay. Estoy en maestro. Yo creo que por eso estoy sintiendo... El día de hoy sí me tocó contra maestros, güey. Literal, ¿no? Típico emparejamiento. Ok, perfecto. Ok, 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 ok. Voy a dar toda la vuelta. Prefiero dar toda la vuelta. ¿Y un güey acá? No. Tiene que morir él. Ok, me di 2. Perfecto. 20, 25, 20, 25. Se puede remontar, eh. Se puede remontar. Solo tenemos que irnos recio ya en estas 5 kills que faltan. Pero se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. Uno menos. Sigue así. No, güey. No le di, vato. Y se la va a quedar él. No, es que se maman horrible, güey. Porque le regalan kills. Le regalan kills, güey. O sea, le regalan kills a ese güey. No. ¿Qué pedo con ese güey? Hablando en Hakuna, Matata. Beso, güey. No. No te creo. Yo traigo muy mala suerte. Ya 28 se vato. Ya 28 se vato. No lo matan. No lo matan. Ya 28 no lo matan, hermano. 28 no lo matan. Voy a quedar en top 3. Yo top 3 no es tan malo, pero... No te creo, güey. Qué mala suerte. Qué mala suerte, eh. Qué mala suerte con todo el día de hoy tuve en esta partida, eh. Hoy no fue mi día para este gameplay, brody. Ve, güey. Me roban todo, hijo. Me roban todo, güey. Qué mamadas, güey. Se la llevó el airbag. ¿En qué top me quedé? Bueno, estuvo bien. O sea, el gameplay no estuvo tan mal. También la cagué en varias veces. Me quedé en top 4, güey. No te creo, güey. Qué partida tan tryhard. Se pusieron muy... El julio me tilteó desde el principio. Llevándose 15 kills en 30 segundos. Eso estuvo muy raro. Pero bueno, hermanos. Bueno, dentro de lo que es Free For All. Ya saben que aquí rara vez se pierde porque de cualquier modo te suben. Pero qué buena partida. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, comentarme qué les pareció. Y dejar, pues... No, díganme qué quieren. Marcus Navideño o Marcus Crumstido, ¿no? Para ver qué se cuece, ¿no? Que la neta... Yo creo que el Navideño está muy chido. Sinceramente, si dan ganas de utilizarlo. Pero bueno, hermanos. Espero que este video les haya gustado. Y de ser así, pues ya saben. Suscríbanse. Comenten qué les pareció. Compartan este video con sus amigos. Vayan a ver la campaña del DLC. Y síganme en redes sociales. Sobre todo en Twitter. Para que no se pierdan toda esta información. Y sin más que decir por el momento. Nos estamos viendo en un próximo video. Si es que este les gustó. Cuídense mucho. Y bye, bye. Los quiero.